Música Estamos en entrevista para Rock 101 a Disidente que están de visita en la Ciudad de México Directo desde Guadalajara, Jalisco, México Chicos, ¿cómo están? Bien, bien, un placer estar aquí Pues platíquenos qué ha pasado con ustedes Tienen disco nuevo, nueva producción, nuevas fechas, gira, están cerrando el año bien Y se vio en un 2012 interesante Sí, 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 estamos de estreno Acaba de salir nuestro tercer disco que se llama Antorcha Que lo tenemos recién salidito del horno Apenas no lleva ni el mes que salió Y pues bueno, es un material que definitivamente es el que más define a la banda Es con el que más nos sentimos satisfechos Y pues es un sonido muy rockero, que es lo que, ¿cómo es lo que sabemos? Sí, sí Y lo grabamos de la manera totalmente análoga para, porque queríamos que se capturara la vibra del grupo en vivo, ¿no? Y esto fue lo que se logró en Antorcha Sí, casi dos años componiendo estas 12 canciones Sí, duramos dos años en el proceso y nosotros nos encargamos de toda la producción Que también fue otro de, digamos, de los puntos buenos que nos tocó vivir Una experiencia chida, aparte de que no tienes la presión De que, ay, este, ya termina de grabar porque nos están cobrando Entonces lo grabamos en el estudio de Hugo y Gustavo Y entonces eso es otra gran ventana Fue producido entonces por ustedes mismos ¿Cuánto tiempo les tomó? Sí, de hecho la idea inicial nos tomó casi, casi dos años nos tomó Porque la idea inicial era grabarlo con un productor extranjero Que nos gustó ahora su trabajo Él había hecho dices para los Vice Stripes y cosas así Entonces ya estábamos, pero no coincidíamos en las fechas de grabación Pero estábamos trabajando las maquetas Entonces empezamos a grabar y nos dimos cuenta que estaba sonando muy bien Y que sabíamos, teníamos muy claro el sonido que queríamos para estas canciones Y terminamos haciéndolo todo nosotros Y ese es el resultado, Antorcha Muy bien, ya a las ventas en todas las tiendas Ya está a nivel nacional y por internet y todo el mundo Lo pueden descargar en iTunes y demás Y también lo pueden encontrar en Noyshop.net También es donde venden la mercancía de la banda, playeras y demás Muy bien, redes sociales, importantísimo también para la banda Sí, claro, es facebook.com diagonal disidente rock Y twitter igual, disidente rock Ahí siempre estamos actualizándolo, todo lo que está sucediendo Disidente.net Disidente.net es el sitio oficial Y obviamente nos gusta que la gente nos deje mensajes ahí en las redes sociales Siempre nos contestamos Y todas las fechas auténticas que vamos a presentar Están en disidente.net Que es el sitio oficial ¿La más cercana cuál es? Ahorita que están de promoción tocan aquí en México estos días Tocamos mañana viernes Mañana viernes en el Rock'n'Roll Es el estreno del disco Primera vez que vamos a estar sonando las canciones en vivo Aquí lo estrenamos en México O sea que va a estar interesante Porque van a ver cómo nos equivocamos Por primera vez tocando el disco nuevo Pero estamos muy contentos Aparte de que en el BF va a ser la premier Porque no hemos presentado el disco Y no hemos presentado el otro lugar Entonces Los anteriores siempre eran Guadalajara Y ahora quisimos hacer todo diferente Para que tuviera más Otra dinámica También vamos a tener una firma de autógrafos El sábado aquí también en el BF En una plaza que se llama Mundo E En la tienda Best Buy Mejor compra Ahí pueden checar también la información en la página Eso es a partir de las seis de la tarde Y estamos muy contentos De alguna forma Venir al BF como banda de provincia Siempre es importante Porque es un público también muy receptivo Y que de alguna forma Antes no podíamos venir con seguir Muy bien ¿La escena de Guadalajara ¿Cómo la sienten actualmente? Bien Creo que Guadalajara vive un buen momento Creo que es una escena muy variada De todos los géneros Quizás de lo que No puede ser De lo que peque Guadalajara Es que las bandas Se quedan nomás ahí Y no salen Lo entendemos Porque a veces es difícil Pero creo que eso es lo que tiene Guadalajara Buenas bandas Pero que nomás se quedan Sí Y si hay una buena escena de rock Que podremos platicar De aníbales Del barrio Del sagrado Varias bandas de rock Con una propuesta muy buena Que pronto yo creo que van a estar Llegando aquí a acá Esperemos Perfecto Por lo pronto suerte con este nuevo material Con la gira que los espera en el 2012 Muchas gracias Y estén pendientes Ahí todo a lo mejor Primer sencillo video ¿Para cuándo? Video Bulldozer Ya lo pueden checar en Disidente.tv Lo grabamos con unos amigos Directores Rubén Bañuelos Y Iván López Barba Y participaron ahí amigos Amigas Se puso bien chido Onda Tarantino Inspiraron en Tarantino Y Robert Rodríguez A ver si les gusta ahí A ver si no sabemos si la televisión Lo va a dar Porque en teoría hay unas escenas fuertes Pero para nosotros Es rock and roll Si no pueden Ahí está Ahí está Ahí mejor veanlo Perfecto Bulldozer Bulldozer Gracias